Música Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al primer programa de Milenio 70. Cinco mujeres latinoamericanas los acompañarán una vez al mes. Permítanos entrar en sus hogares con muchos temas de interés para ustedes y toda su familia. Bienvenidos. Hoy hablaremos de nuestros proyectos para este nuevo año 2019, de nuestros propósitos y nuestros sueños, pero para comenzar, conozcamos a nuestro equipo. Hola, soy Claudia Ceballos, orgullosamente colombiana. Estaré en este programa conversando holístico. Deseo para toda mi comunidad un año lleno de logros y muchos sueños realizados. Hola, soy Nereida de El Salvador. Estoy muy orgullosa de tener tres hijas muy hermosas, de ser muy bendecida afortunadamente por mi Dios, y espero que en este nuevo año tengamos todos nuestros sueños y puedan cumplir. Hola, soy Carmen, vengo de Perú, y en este 2019 quiero desearles a todos prosperidad, mucho amor, unión familiar, pero sobre todo que pensemos lo importante de ser bilingües en este país. Me gustaría ayudar a que todos podamos comenzar a estimular el español en nuestras casas, en nuestros hogares, como objetivo de este nuevo año. Hola, mi nombre es Lili D'Alessio, colombiana, soy una empresaria y coach de salud y de bienestar. Deseo que en este nuevo año, cada uno de ustedes pueda manifestar sus sueños y ese propósito de vida que tienen en su corazón. Mi nombre es Ariadne Bracho, soy venezolana, mujer, emprendedora, pero sobre todo una mujer llena de sueños. Tenemos 365 días desde 2019 para hacerlo realidad. En este 2019 estamos llenos de energía y le vamos a traer un segmento de salud y bienestar. Como en este nuevo 2019 vamos a vivir una vida con propósito y manifestando nuestros sueños. Nuestra invitada de hoy es Fanilda Shaw, ella es una latina de origen dominicano, mamá, empresaria, coach, transformacional y de resultados. Yo soy Fanilda Shaw y actualmente soy la fundadora del network que se llama Mujeres en Propósito, You're It. Este proyecto se trata de construir un network de mujeres que está en línea con una página de internet muy poderosa que va a proveer muchísimos recursos a las mujeres. Yo soy una persona que yo creo que todo el mundo ha recibido talentos, todo el mundo ha recibido estos maravillosos regalos, pero lamentablemente no todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollarlos. La idea es que a través de esta maravillosa página nosotros vamos a ponerle a la mujer esa oportunidad de poder desarrollarse, de poder descubrir cuál es su talento, de poder cultivarlo, de poder vivirlo. Porque esa idea de que solamente tener una vida maravillosa es privilegio de algunos, eso es totalmente falso, eso es todo un derecho de todos. Así que la idea es esa, proveerle esa oportunidad, esa oportunidad a la mujer para que pueda desarrollar su máximo potencial y para que pueda ponerlo al servicio de otros. Porque al final de todo nosotros tenemos el deber de ser ángeles para uno para que otros sean ángeles para nosotros. Para el 15 de enero, el 95% de las personas ya han dejado de hacer lo que hacen en el 31, que son colocar sus resoluciones o formular sus resoluciones de nuevo año. Y el 5% es el único que ahora mismo lo está haciendo. Si tú eres de ese 5%, te felicito. Pero aún así necesitamos un plan para poder vivir una vida en propósito y manifestar nuestros sueños. Hay algunas personas que ni siquiera formulan resoluciones porque dicen, ya las formule el año pasado y todos los años y al final no la voy a hacer. Las resoluciones más comunes son dejar de fumar, bajar de peso, viajar, comenzar un nuevo negocio, tomar menos. Pero definitivamente esto necesita un plan de acción o lo que nuestra invitada dice, una fórmula para poder lograr cambios transformacionales y a largo plazo, permanentes. Dime, Fanilda, ¿qué fue lo que te motivó a convertirte en coach? Primero que todo quiero agradecerles por la invitación a Milenio Femenino. También quiero aprovechar esta oportunidad que estoy llegando a sus hogares para desearle un 2019 lleno de una vida con propósito. Y para contestar la pregunta, ¿por qué ser un coach? Pues la verdad es que yo desde que era pequeñita tenía siempre esta tendencia de ayudar a la gente y durante toda mi vida me la he pasado tratando de mejorar las condiciones de vida de las personas, ya sea en países como el mío, la República Dominicana, en Honduras y aquí en Estados Unidos también. Entonces me comencé a preguntar ¿cómo puedo llevar eso a un nivel más grande? Y es así como determiné que siendo un coach es la manera más efectiva para poder ayudar a la gente. Ustedes ven, mi propósito de vida es ayudar. ¿Y qué mejor propósito que ayudar a la mujer específicamente a lograr su propósito? Fanilda, ¿podrías compartir con nosotras de qué manera puedes apoyar a las mujeres y en especial a toda la familia? Claro que sí, con mucho gusto. Realmente nosotros a veces tomamos como, simplificamos las cosas y nosotros vemos que la mayoría de la gente que son exitosos tienen un apoyo, tienen un coach. Lili mencionaba aquí que para la gente todo el mundo hace resoluciones y tiene deseos, pero lamentablemente es muy fácil quedarse en el camino. Entonces lo que hace un coach es eso, es apoyarte, no solamente ser como una persona que te inspira y te motiva, pero es una persona que te ayuda con herramientas y por supuesto que te ayuda a hacer como, a que tú no te salgas de ese camino. Muchas veces queremos, nos cansamos, tenemos muchísimas excusas, pero cuando tenemos un coach y una persona que está ahí, la tendencia al éxito y a cumplir las cosas que queremos crece muchísimo más. Ustedes se imaginan, todo el mundo tiene una resolución, pero solo un 5% de las personas logran cumplir esas resoluciones. Yo le digo a ustedes que con un coach eso puede cambiar, especialmente para la mujer latina. Nosotros vivimos en un país donde somos minoría, entonces los retos son más grandes. Se hace mucho más necesario tener ayuda, tener un grupo, tener grupo de apoyo, no solamente un coach. Mucha gente quizás no puede pagar un coach, pero por lo menos pertenecer a grupos donde pueda recibir este apoyo y que también puedan recibir esa motivación que cuando uno no se sienta con ánimo, la otra persona lo anime. Entonces eso es lo que buscamos con esta carrera de ser un coach y de proveer este apoyo a la mujer latina. ¿Podrías decirnos cómo podemos contactarte? Ah, claro que sí. Yo realmente estoy, confieso esto con toda honestidad, que las redes sociales no eran mi mejor amiga, porque yo la veía como una competencia del tiempo, pero realmente son una arma de doble filo. Entonces si las usamos bien, está perfecto. Entonces sí, estoy en las redes sociales, tengo Instagram, tengo un canal de YouTube que se llama You're It, y también me pueden contactar a mi email, el email que es youreitmovementatgmail.com y si no, a través aquí de las compañeras, ustedes se pueden contactar con ellas y yo feliz de la vida. En estos momentos lo más importante para mí es poder brindar esa ayuda. Mi página que estoy creando va a tener muchísimas herramientas que son gratis, que no va a tener ningún costo para que todo el mundo pueda accesar a ellas. Mira, tengo muchas preguntas para hacerte. Cuéntame, ¿existe una fórmula para poder manifestar nuestros sueños, convertir los sueños en objetivos? A mí me han contado que tú tienes una fórmula secreta, y que la llamas, ¿cómo la llamas? Bueno, la llamo, específicamente es la fórmula para vivir una vida con propósito y una vida extraordinaria. Bueno, cuéntanos, ¿esta fórmula cómo es que funciona? No te puedes ir hoy de acá sin darnos la clave, ¿eh? Claro que sí. Verdaderamente que ha sido un poco difícil cuando uno tiene toda una vida tratando de ayudar y tantas cosas que uno aprende, ¿verdad que sí? Entonces, yo sé que a Lili le gusta mucho tener las cosas como paso por paso y esas cosas. Entonces, a mí también me gusta eso. Y yo decidí tratar de poner toda esta información, todos estos conocimientos en una fórmula. No es mágica, pero yo pienso que tiene todos los componentes para poder lograr una vida extraordinaria con propósito. Porque muchas veces nosotros pensamos, vemos muchísimas personas que son exitosos, y decimos, ay, ese tuvo suerte. O decimos, ah, bueno, decimos toda clase de cosas, pero no decimos, esa persona trabajó duro. Y tampoco vemos que a veces vemos la persona, cuando la persona ha llegado al éxito, no vemos todos los tropiezos y todo lo que esta persona pasó para llegar ahí. Entonces, esta fórmula realmente contiene todos esos componentes que pueden, si la persona lo usa bien, pueden llevarlo a esa vida con propósito. Y digo con propósito, y está hablando de éxito, y quiero hacer mención que no necesariamente una persona exitosa es una persona con propósito. Así que es muy importante que cada quien tiene un propósito, tiene un plan determinado, yo creo eso. Y hablábamos temprano aquí detrás de cámara que somos únicos, pero parece que nos enfocamos en tratar de matar esa cosa que es única. Dice, yo escribí algo que dice así, que nosotros nacimos únicos y morimos copia. Entonces, verdad, no queremos eso. Y de hecho, cuando vemos las huellas digitales, no hay dos personas con las huellas digitales. El ADN. Incluso personas que son gemelas idénticas tienen diferente ADN. Entonces, la cosa está que yo hago bromas, decimos que vemos gente que, el problema está en que comparamos manzanas y peras. Entonces, vemos gente que, manzanas queriendo ser peras, y peras queriendo ser manzanas. Entonces, la cuestión es que es capitalizar eso que tenemos en el interior, que hemos sido, que ha sido proporcionado a cada uno de nosotros. Entonces, esa fórmula, ahora mismo se la voy a revelar. ¿Verdad que si ustedes están curiosas a saber cuál es? Sí, claro, esperamos. Queremos saber y estamos ya. Bueno, no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Pero yo creo que como lo hemos ordenado, puede ser algo innovador, así lo creo yo. Entonces, comenzamos con el ingrediente número uno, o el componente número uno, que es conocerse a sí mismo. Claro. Conocerse a sí mismo. Así es. Muy importante. Sí, a veces gastamos más tiempo conociendo a otras personas que conociéndonos a nosotros mismos. De hecho, dice un dicho, que conocer a otros es inteligencia. Conocerse a sí mismo es sabiduría. Entonces, miren qué tan importante es conocerse a uno mismo. De hecho, yo recuerdo cuando supervisaba a mi equipo, que yo veía que cada persona era diferente. Y haciendo unos estudios, me he dado cuenta que eso tiene mucho que ver en qué es lo que nos motiva y qué es lo que queremos. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta ayudar. Les gusta ayudar y necesitan esa energía para ayudar. Y eso es lo que los mueve. Hay otra gente que necesitan que los reconozcan. ¡Hey, qué buen trabajo, Claudia! ¿Verdad que sí? Entonces, eso. Y hay otras personas que necesitan conexión, que necesitan sentirse amados. Hay otras personas que necesitan crecer, necesitan estar aprendiendo. Y vemos que siempre están haciendo algo, siempre están haciendo algo. Entonces, necesitamos conocernos qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve. Entonces, gastar mucho tiempo en conocerse. Una vez que usted se conozca a usted mismo, usted puede activar todas esas cosas. O sea, ese fue el componente número uno. Componente número dos. Creer en uno mismo. Es así que es poderoso y muy difícil. Y déjenme decirle que eso de creer en uno mismo realmente tiene un impacto muy grande en las cosas que uno puede lograr. De hecho, esas cuestiones que uno tiene en su cabeza, que a veces uno no comparte con la gente, y uno dice, ¡ay, yo no soy buena para esto! O, yo no puedo aquello. O, piensa en que yo, o lo que piense otra gente. Son tantas cosas. Y algo que yo llamo el boogie monster. En mi país le diríamos el cuco. O sea, ¿cuáles son, cuáles son, cuáles son su cuco? ¿Cuáles son su cuco? ¿Cuál es el cuco? Uno de mis cucos más grandes es aquí, la cámara, ¿verdad que sí? Pero, aquí estamos desarrollando una relación, ¿verdad que sí? Entonces, todo el mundo tiene un cuco, todo el mundo tiene un miedo, todo el mundo tiene unas creencias que te limitan en las cosas que tú puedes lograr. Entonces, vamos a creer en nosotros mismos, vamos a conquistar esos miedos. Y una vez que uno haga eso, también uno comienza, si uno se conoce a uno mismo, si uno cree en uno mismo, esas dos cosas van de la mano. Entonces, haces esto, ya estás adelantando, ¿verdad? El siguiente paso, ya que has hecho eso, es desarrollar una visión. Como dicen, si tú no sabes dónde vas, has llegado. O cualquier sitio que llegue, es la meta. Entonces, muy importante, muy importante, muy importante saber cuál es la visión, tener bien claro qué es lo que quieres hacer, es como un GPS, ¿verdad? Bueno, el GPS es la siguiente, o sea, dijimos la visión, vamos a tener un GPS. ¿Y sabe qué es el GPS? Son las acciones, es tener un plan de acción, que te va a ir diciendo paso por paso lo que quieres hacer. Y es un plan con muchas acciones, muy intencionales, cosas que tú realmente sabes que necesitas y las quieres hacer. Entonces, desarrollamos el plan, tenemos la visión, desarrollamos el plan. Lo siguiente es, verdaderamente, desarrollar, yo le decía a usted, desarrollar como un sistema de apoyo, un sistema de apoyo bien fuerte. Muchas veces dicen por ahí que es mejor tener relaciones que tener dinero, y eso sí es que es verdad. Entonces, vamos a desarrollar conexiones, conexiones con personas que nos añadan, que no nos resten. Y muy, muy importante es las personas que vienen con su energía negativa. Yo no digo que lo corten totalmente de su vida, pero verdaderamente que traten de gastar menos tiempo con esas personas que son, como yo digo, vampiros de la energía de uno. Entonces, conectarse con gente positiva, alejar los que tengan energía negativa. Y la otra cosa es contribuir, ayudar. Yo decía de éxito y propósito que es diferente. Una de las cosas más importantes para propósito es compartir los talentos. Los talentos. Todos los dones no son de nosotros. Los dones son para compartirlos, ¿verdad que sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, el ingrediente secreto. ¡Wow! ¿Ustedes quieren saber el ingrediente secreto? A ver, dinos, ¿cuál es el ingrediente secreto? Yo creo que eso para mí ha sido el descubrimiento más grande. Pues, el ingrediente secreto es esa relación que tú tienes con una fuerza suprema. ¿Verdad que sí? Y, para mí, realmente es Dios, esa relación con Dios, esa conexión. Para otro que sea Alá, para otro que sea el universo. Pero la única manera en que uno puede salir de aquí, de lo cotidiano, a elevarse a cosas que hasta pueden ser sobrenaturales. Nosotros vemos gente que son extremadamente exitosa. Es porque toda esa energía, la energía positiva es súper poderosa. Entonces, con esa herramienta secreta, cuando la gente la activa, cuando la gente comienza a desarrollar una relación bien intensa, ya sea con Dios, si ustedes creen en Dios, ya sea con su universo, si ustedes creen en el universo, cuando usted activa esa fuerza, entonces todo se comienza a alinear. Y vemos que desde conocerse a uno mismo, hasta activar esa fuerza, ese ingrediente secreto, entonces usted comienza a hacer eso, usted verá cambios en su vida que usted jamás se lo haya visto. Así que, yo los exhorto a que exploren más. No es que sea fácil, no digo que es fácil, nada es fácil. Es bien, bien, bien intenso. Hay que poner mucha determinación, pero funciona. Eso se lo aseguro. Oye, un gusto escucharte. Tremendo manual de convivencia con nosotros mismos. Encantada de escucharte, Fanilda. Gracias. Qué fantástico lo que nos acabas de decir. Mucha determinación. Mucha. Conocerse, tener determinación y seguir un plan ya establecido. Parece a veces sencillo, pero no lo es, como lo has mencionado. Sin embargo, tenemos que poner de nuestra parte si queremos llegar a la cima, ¿cierto? Claro que sí. La constancia es muy importante. Claro que sí. Qué particular escucharte. Escucharte me mueve. Y espero que eso le esté pasando a nuestros invitados a esta conversación del día de hoy. Me mueve, me motiva, me invita. Y me dice que sí podemos. Que sí podemos hacer cambios. Que este 2019 está servida la mesa para esos cambios que usted quiere hacer. Y creo que Fanilda nos ha dicho, aquí estoy. Y entonces, Fanilda, mucha gente te va a contactar. Yo te voy a contactar. Porque hay muchos cambios que podemos hacer a partir de este momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer conocer mujeres que ayudan a otras mujeres, pero mujeres que están al servicio. Y eso es fundamental. Desde aquí, desde Milenio Femenino, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Nos fuimos de paseo. Milenio Femenino estuvo de paseo compartiendo algunos lugares en donde todos podemos pasar momentos de esparcimiento y diversión a cero costo. Lugares bellísimos. La pasamos genial. Estuvimos en Kelly Drive. Visitamos el Museo de Artes de Filadelfia en la parte de afuera. Desde allí hicimos unas tomas interesantes. Y preparamos esta nota con mucho cariño para todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí en una tarde muy hermosa y muy fría desde Filadelfia. Para Milenio Femenino. Soy Nereida Salvarenga de El Salvador. Gracias por ver el video. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer de todo. Les cuento. Empezamos un recorrido aquí en el Museo de Artes. Nos vamos a desplazar por Kelly Drive, que es un área turística, un área deportiva, un paisaje maravilloso. Y vamos a disfrutarlo. Esperamos que ustedes también. ¿Pero que sí? ¡Pero que sí, vamos! ¡Acompáñennos! Bueno, continuamos en nuestro recorrido. Yo en la mejor compañía con Nereidas, con Ariane, con Javier en cámara. Muchas gracias, Javier. Y bueno, esta parte del Museo de Artes es increíble para mí. Es un mirador, está justo al frente del museo y es un paso que no se puede perdonar. Acá tienes que venir a relajar tu mente, a deleitar la vista y a disfrutar definitivamente de un maravilloso paisaje. Y bueno, esta parte del museo de Artes es increíble para mí. Vamos a presentar cómo es que hay que pagar, cuándo valen. ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Gracias. Gracias. No, recuerda que es una hora, ¿viste? No, no. 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 No. No, no. Empezamos el paseo. Eso, Javi. Muy bonita vista. Qué fino. En esta área de Kelly Drive, como pueden ver, kayak. Es un deporte muy, muy usual. Allí tienen el puerto donde guardan los kayaks. La bici es un camino muy, muy largo donde puedes pedalear largo rato, correr o simplemente disfrutar. Esos son los deportes aquí en esta área específicamente. Bueno, déjenme decirles, les voy a contar una intimidad. ¡Wow! Esta es la primera vez que yo me monto en una bicicleta. ¿En toda tu vida? Sí, en toda mi vida. Ay, Ari, pero qué gusto ser tu primera vez. ¡Vamos! Y qué bueno que hayas sido con nosotras. ¡Claro! ¡Maravilloso! Y yo les cuento, esto es muy difícil de manejar. Yo soy el conductor elegido, pero prefiero el carro. ¡Vamos! Mira, al interior, en todas partes hay muy bellos escritos. ¡Mira! ¡Qué linda! Sí, están todos los dioses. Aquí hay una representación artística de todos los dioses. ¡Ah, sí, mira! ¡Qué hermoso! Sí, increíble. ¡Qué hermoso! ¡Qué! ¡Qué hermoso! ¡Está genial, chicas! ¡Me encanta! ¡Mira, qué lindo! ¡Aquí el que está allá! Es que Filadelfia, Filadelfia es un sitio donde hay arte callejero. Arte en la calle, en todos lados. ¿No? ¡Qué hermoso! Pero además, se ve en un supermercado donde te dice, ¡Ay, yo lo quiero! ¡Claro! Es que a nosotras las mujeres nos encanta halagar a otras mujeres. Sí. No nos importa. A mí no me importa decirle a una mujer que es bella. ¿No? ¿Y? Así es lo que te deseas. ¡Claro! 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 ¡Los tres ángeles! ¡Los tres ángeles! ¡Ay, cómo va el paseo, chicas! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Precioso! ¡Fue una excelente elección! ¡Excelente! ¡Una gran experiencia! ¡Ahorita estamos botando toda la ropa! ¡Ahorita hace calor después de manejar visitas! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Miren, sol! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Miren, esto ha sido una locura! ¡Lo mejor que nos ha podido pasar! Para el año 2019 yo deseo sobre todo mucha salud, mucha alegría, armonía y sobre todo la tan alegrada paz que todos soñamos. En este 2019 y en los siguientes años venideros, deseo la paz del mundo y sobre todo la unión entre los pueblos. El año 2019 deseo mucha paz, mucha salud, mucha felicidad y también me quiero enfocar mucho en hablar mejor el español y ponerme mejor para la lectura. Y quiero estrenar un programa nuevo de radio para seguir creciendo Felicam Latino. Para el año 2019 solo podemos desearle a usted que ve nuestro canal, Felicam Latino, que siga con nosotros, que nos acompañe y sobre todo que le de apoyo e impulso a Felicam Latino. Para este nuevo año que empieza, mucho amor en nuestras familias, especialmente para los niños, para nuestros abuelos y abuelas, y que también aprendamos a pasar nuestra herencia latina, que no es otra cosa que nuestro idioma. Aprender español. La verdad, lo que quiero hacer es volver a expresar enца, comunicarse más involucrada, poder, ayudar ad solicitar y con ganar en el primer año fr gord sub miembro del año 2019. En este 2019, mi deseo es conectar con más gente a través de mi música, mandarle el mensaje correcto donde nosotros podamos conectarnos y definitivamente más tranquilidad, porque con tranquilidad se realiza el trabajo más efectivo. Y para 2019, yo espero que el proyecto Filicán Latino siga creciendo, que Atrévete tenga más gente involucrada y que Milenio Femenino, este nuevo programa que ustedes están viendo, sea todo un éxito y sé que lo va a ser. Entonces, que todas las personas involucradas en el proyecto sigan floreciendo porque son personas muy lindas, son personas maravillosas y que todas las personas que nos estén viendo también sigan siendo bendecidas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Síguenos en las redes sociales. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.